20 horas 36 minutos, esta noche nos acompaña Orlando Tipán, el expresidente de la Unión de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Afros, residentes en la provincia de Pichincha. Con el señor Tipán conversaremos en los próximos minutos sobre la concreción del proyecto de vivienda denominado Ciudad Pluricultural e Intercultural, que se ejecutará y se desarrollará en el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha. Buenas noches, señor Tipán, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Bueno, ¿cómo se concreta y cómo se llega a consolidar este proyecto habitacional encaminado y enfocado sobre todo a beneficiar a personas de escasos recursos económicos, sobre todo a personas indígenas, campesinas, afros que están presentes aquí en la provincia de Pichincha? Bueno, primeramente agradecerle el prestigioso televidente por tomarnos cuenta y abrir el espacio a las organizaciones sociales. Mi nombre es Orlando Tipán, soy presidente de la organización más conformada en la provincia de Pichincha, se llamará UNURIC, y también ha acompañado los compañeros de organizaciones fraternos, como Ramiro Hidalgo, coordinador nacional de Sede Figma, Sede Figma. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto de vivienda que se va a desarrollar en el Cantón Mejía, en el sector de Cutuglagua, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente, primero, muchas gracias también por los espacios sobre tema de la ciudad de interculturalidad, pero antes de eso, quisiera también dar un saludo fuertísimo al compañero presidente de la República por la visita del 12 de septiembre en los predios de la Hacienda Santa Catalina, hoy Hacienda de la UNURIC, donde vamos a construir la ciudad de interculturalidad y plurinacionalidad de la UNURIC en la parroquia Cotolaba, Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. Es ahí, en ese lugar donde llegó el presidente de la República a comprometer también el apoyo del gobierno, incluso con la entrega de créditos hipotecarios por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se puedan construir las viviendas por parte de los beneficiarios, ¿no? Sí, nosotros estamos muy bien también agradecidos por parte del señor presidente de la República con muchas necesidades que vamos a tener dentro de esos proyectos, porque no es solamente tema de vivienda, porque vamos a tener, porque recién empieza a fraccionar y también estudios de factibilidad para el tema de la ciudad de interculturalidad. Por lo tanto, nosotros como organizaciones estamos también pues ya preparando nuestra lucha que fue durante 15 años y hoy pues contamos con el espacio propio y gracias también agradecidos por el diálogo nacional que nuestro compañero presidente, el licenciado Lenin Moreno, que transformó sobre el tema de eso. Bueno, para que pongamos un poco en contexto el tema y la ciudadanía tenga mayor conocimiento sobre el tema que estamos abordando en esta entrevista, es importante tener en cuenta que después de varios años de lucha por parte de las organizaciones indígenas, campesinas, afros que viven aquí en la provincia de Pichincha, sobre todo en la ciudad de Quito, se logró conseguir la compra de un gran terreno en el sector de Cutuglagua, la ex Hacienda Catalina, que queda en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. En ese gran terreno se desarrollará un proyecto habitacional para beneficiar a esta organización de indígenas y campesinos, ¿no? Sí, obviamente, allí, y gracias también a la pregunta tuya, y allí, como siempre hemos dicho, si vamos a construir la ciudad de interculturalidad, ¿por qué vamos a construir la ciudad de interculturalidad y plurinacionalidad? ¿Por qué? Porque la UNORIC tiene 20 asociaciones de base, en diferentes asociaciones de base abarcamos de diferentes pueblos y nacionalidades, que los compañeros indígenas y campesinos, afros y montuvios, que han radicado aquí en la capital años, también creo que antes hablaban solamente de tema de Cotopaxi, los indígenas quieren ser eso, no solamente de eso, por ello se va a llamar la ciudad de interculturalidad, porque también hay distintas religiones, que realmente en este momento están armando ya una fiesta inmensa por un año de aniversario, que es donde vamos a tener un encuentro de la interculturalidad, que es donde nuestros predios realmente, que nuestros compañeros, trabajadores, distribuidores, maestros, constructores, en todo éndole, que nuestros compañeros realmente han vivido más de 100 años de la extrema pobreza, o no tomar en cuenta los gobiernos anteriores, por lo tanto la organización se buscó de años a años procesos de solución de este tema, que sea un lotecito de terreno digno, en eso se construirán las viviendas dignas, porque también que los sectores indígenas realmente todos los medios hablaban de que por qué lo tienen seis, cinco, cinco hijos, por lo tanto anteriormente no había televisión, ese sería problema, ¿no? Bueno, señor Tipán, ¿de cuántas personas beneficiadas estamos hablando? ¿Cuántas personas podrán vivir en este gran terreno que ustedes han logrado conseguir? Bueno, nosotros como organización social adquirir un predio del Estado, enfrentar sobre el tema de la subasta era preocupante, por lo tanto, por ello, la organización tiene sus seis mil quinientos asociados, a base de eso vamos a solucionar. Ellos son los beneficiados, seis mil quinientas personas. Ellos van a ser directamente beneficiados, directamente coordinados, obviamente ya con el apoyo del señor presidente de la República, de distintos ministerios más que todo. De acuerdo. ¿Cómo ustedes consiguen ese terreno? Entendemos que hubo un proceso de subasta inversa, a través del cual ustedes participaron, participaron y lograron presentar la mejor oferta económica para poder adquirir ese terreno, ¿no? Sí, obviamente nosotros en veintiocho de septiembre hemos sido competidores con gran empresa, que era compañeros también, amigos del país, que hay una empresa, Transporte Sor Occidental, realmente participaron, y para nosotros como organización social, ese día tuvimos que llevar también nuestras bases para que tengan la constancia, si es que ellos pagaban más, posiblemente era, bueno, por lo tanto, la puja de nosotros, sí, las organizaciones, las bases de nosotros, estuvimos preparados para poder triunfar, porque eso no fue tarde, temprano, ni una semana, ni un mes, ni dos meses, eso fue proceso de quince años de lucha. Claro que sí. En base de eso, obviamente también quiero dejar muy claramente, sentado en este papel, a nivel nacional, que los, que los siempre, algunos políticos hablaban de que gobierno, algo a la organización regaló, y nunca nos regalaron, nosotros tenemos las escrituras a nombre de la organización, con cuánto compramos. ¿Cuánto costó eso? 7 millones 663 mil dólares, con tanto del municipio, estamos casi pasando 8 millones, ¿no? Bueno, ustedes consiguen entonces ese terreno por cerca de 8 millones de dólares, es importante tener en cuenta que este terreno, donde existía la hacienda catalina, en el sector de Cutuglagua, en el Cantón Mejía, aquí en la provincia de Pichincha, ahora pasa a manos de la Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas y Afros Residentes en la provincia de Pichincha, ahí sobre todo se ejecutará vivienda y vivienda popular, sobre todo para las personas más necesitadas de escasos recursos económicos, gente indígena, personas que vienen del campo, que trabajan sobre todo en los mercados, que hacen distintos oficios aquí en la ciudad de Quito, y que siempre han tenido una aspiración de tener una casa, y que ahora podrá concretarse a través de este proyecto, ¿no? Creo que sí, compañero de medio, muchas gracias también, porque creo que yo siempre he dicho, ser un indígena, ser un los trabotas, ser un betonero, ser un maestro, creo que no creo que merecemos un pecado, también lo merecemos de que ser parte de, porque queremos vivir, que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, también tienen que preparar lo que estamos en el país, lo que es el Estado de interculturalidad y plurinacionalidad, a la misma constitución lo reza en eso. Muy bien, en buena hora, don Orlando, muchas gracias por su tiempo y felicitaciones, ¿no? A seguir adelante en el proyecto y hacer realidad que esta ciudad, pluricultural e intercultural, en el Cantón Mejía, finalmente se logre llevar a cabo y se pueda beneficiar a más de 6.500 personas. En buena hora y gracias por estar aquí. Sí, justamente, por favor, que sean segunditos nada más, que también por año de que nosotros hemos sido triunfadores, por eso el día de mañana, 28 de septiembre, estamos haciendo un gran encuentro del aniversario de la interculturalidad y plurinacionalidad, que donde todos los compañeros de vecinos de Cantón Mejía, de la parroquia Cotolaba, a nivel nacional, ojalá que mande, hemos enviado a todo lado los oficios, invitaciones, nosotros queremos tener también esa coyuntura de la amistad, la organización necesita diálogo todo eso. Claro que sí. Por lo tanto, señores de medio, voy a entregar el cronograma de la actividad, el día de mañana, que está del aniversario de la Honoric, 15 años de lucha y un año de triunfo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el programa y aquí también está la invitación. Muy bien, muchas gracias, don Orlando Tipán. Le agradecemos. Va a haber también, se van a realizar varias actividades allá en el Cantón Mejía, en el sector de Cutugláhuac, en la ex Hacienda Catalina, donde se llevará a cabo este proyecto habitacional, ciudad pluricultural e intercultural, que tiene una visión social, beneficiar y entregar casas dignas para personas de escasos recursos, indígenas, campesinos y afros, que viven sobre todo aquí en la ciudad de Quito. En buena hora por este grupo de la sociedad. 20 horas 46 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros aquí en Telediario. ¡Gracias!